de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por estar con nosotros. Llegamos a la sección de los espectáculos, señor, señores, traemos mucha información y arrancamos nada más y nada de menos que con Inés Gómez Montz y justamente a la conductora que estamos viendo en pantalla junto a su pareja. ¿Por qué? Porque había estado como que muy tranquilo esta noticia referente a lo que hace un tiempo se le estuvo señalando justamente a la conductora de que se le señalaba de mil cosas, de lavado, de dinero, de aire, de tener relaciones con personas pues este no muy bien portadas y bueno, ¿Qué es lo que se dio a conocer justamente el día de ayer? Bueno, ayer se dio a conocer que Inés Gómez Montz habría tenido un acercamiento con la Fiscalía General de la República de nuestro país para no ser llevada a prisión. Perdóneme usted. Según funcionarios federales citados bajo animato por parte de un periódico, la conductora y su marido Víctor Álvarez Puga habría solicitado una negociación con las autoridades y es que desde septiembre pasado, bueno, pues sobre ellos dos, como le mencionábamos, había acusaciones de tres presuntos delitos, especulado operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Actualmente, todavía se le sigue considerando prófugos y bueno, incluso se había solicitado una ficha roja a la Interpol para que ambos fueran detenidos. Sí se calmó un poco esta situación porque aparte también después de que salió el caso de ellos, salieron otros más, digas Laura Bosso y bueno, otros artistas más que querramos o no, suavizó un poquito más este caso. Y como le menciono, aunque había estado ya un poco tranquilo, un poco hallado esta situación, mira, estamos viendo con su comadre Galea Mutijo que también la traían de mega bajada después de que la señalaron a Inés Gómez Mon. Bueno, pues ahora esta fue la noticia el día de ayer que sí que se había acercado justamente a las autoridades para llegar a un acuerdo y así nos puedan ser encarcelados y ya puedan andar tranquilos por la calle porque todavía dicen que estaban escondidos en algún lugar fuera de nuestro país por la situación que se les estaba señalando desde hace tiempo. Así que bueno, pues estaremos por supuesto muy al pendiente de toda esta situación de qué es lo que pasa con la conductora y con su esposo ante estos señalamientos y este supuesto acercamiento que tuvo a las autoridades. Vámonos a más información, platiquemos, oiga, hay que seguirnos cuidando, siempre le decimos que la verdad también hay que aceptar que nos hemos ya relajado mucho en esta situación del coronavirus y todavía no termina, seguimos en plena pandemia y sabemos cómo está la situación. Bueno, pues es que más famosos siguen dando positivo. Otra vez, esa rachita, han sido ya varios días en los cuales los famosos están compartiendo a través de las redes sociales el que están dando positivo. Ahora fue Hugh Jackman a quien estamos viendo aquí, el famoso Wolverine, ni siquiera él se salvó de este virus que como ha dado dolores de cabeza ya durante casi dos años y ayer estuvo compartiendo en sus redes sociales que bueno, pues que había dado positivo, que se sentía bien, pero traía una gripe y traía una tos que le estaba molestando. También estamos viendo a la actriz Gaby Platas, quien el día también de ayer también estuvo compartiendo a través de redes sociales unas declaraciones donde decía que pues le había pegado el coronavirus y también que entre lo que cabe estaba bien. Así han estado pasando muchos famosos, la canta Tetini, también antier estuvo compartiendo en sus redes sociales que le había pegado el coronavirus y que ella le había pasado un poquito mal. Ya se ha habido en los últimos días más actores que han estado compartiendo, oigan, cuídense porque ya de positivo, me siento mal, otros no les va tan mal, pero bueno, así las declaraciones justamente de Gaby Platas, quien el día de ayer compartió este video. Es oficial, tengo COVID, la verdad es que no me siento tan mal, siento como si tuviera una gripa extrema y les mando un abracito a todos los que también tienen el virus y se sienten muy, muy mal. Bueno, pues así que nos cuido definitivamente. Y ya para cerrar información internacional de mi querida Britney Spears, que en el día de ayer otra vez agarró sus redes sociales y mire, una carta, una letanía fue la que escribió a través de su cuenta de Instagram donde se le va otra vez con toda la familia. Y ya de repente, la verdad es que las palabras o los escritos o los mensajes que pone para con su familia, pues prácticamente son repetitivos, pero el día de ayer, pues la verdad es que Britney ya no tiene tapujos, ni tiene filtros, porque ayer prácticamente, perdón, le inventó la madre a su familia. Así les dijo, vayanse a chiflar al monte, pero mire, y hasta con mayúsculas, no se lo estoy mintiendo, estuvo compartiendo como tres, pues, tres páginas donde daba un mensaje de que por qué la gente le sigue diciendo que aún no hace música nueva, dice que es una manera de vengarse de su familia, porque asegura que la gente no sabe lo que ella sufrió gracias a las personas que estamos viendo en pantalla, su papá, su mamá, y sus dos hermanos a quien les menciono en diferentes publicaciones, se les ha ido con todo, dice que es una manera de vengarse, porque al hacer música, quienes ganan solamente su familia con las ganancias que le han quitando por el momento, que todavía no está al cien, todavía no está bien para pensar en nueva música, se está relajando, está tratando de llegar a una estabilidad emocional, ya llegará el momento, pero sí, en el escrito, en el escrito puso, es la peor familia que puede existir, me hicieron mucho daño, me trataron muy mal, me trataron horrible, así que todos ellos se pueden ir a chiflar al monte, le digo, lo puse en mayúsculas, entre comillas, para que nadie le quede duda, y lo ha reiterado una y otra vez, que le encantaría ver a sus padres tras las rejas, y también se había dicho recientemente, y aquí se lo compartimos, que en los preparativos de su boda están, mire, tachadísimos todos los integrantes, su familia, no tendrán mesa, porque no están invitados, al próximo enlace de la cantante estadounidense, la información de los espectáculos, la decisión que tenga, una y se lo entendía.